A tu puerta, a una página que está cerrada, a un ciclo que cumplió con su momento, dejando mis principios de la nada, buscando concluir, de nada sin esperar otra oportunidad, hay que dejar sin llevar por nuevos tiempos, dejar de perdonar, caminar a avanzar, todo tiene un final, no hay que dejar nada en mi mar. A tu puerta, a tu puerta, a mi casa, a tu puerta, a tu puerta, a mi casa, cuenca en mi casa, cuenca en un recuerdo, si vienen en el mundo de mis sueños, Y a poco a poco quedan en la nada Para poder seguir Si nadie tiene esperanza la oportunidad Hay que dejarte llevar por un nuevo tiempo Dejarte perdonar Hay que dejar avanzar Todo tiene un final Ya nada es igual Dejarte perdonar Caminar a avanzar Todo tiene un final Ya nada es igual ¡Gracias! 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 ¡Gracias!